y preparado con todo sí con todo con todo alquiladas en carpa primero alquilo y después voy en carpa del miércoles ya vengo desde hace cuatro años bien te esperan tus compañeros de que escuelas de la mauricio para todas ahora al trapiche se quedan todo el fin de semana pasan el día estudiantes si carpan alquilado no la casa del tío él no llevamos plata y lo necesario un buzo y ropa no abrigo bueno y que se hacen trapiche ya tienen definido lo que van a hacer tenemos ganas de salir a salir de hoy viernes bueno chicos se van al trapiche todo listo todo listo se van hasta el miércoles también se quedan no sé dos semanas capa en cabaña de todas las fiestas de que promoción son o de que neufario